¡Pum! ¡Gigas para Colmas de Campeón! ¡Bienvenidos a otro Pideoblog! ¡Yeah! ¡Pare! ¡Bienvenidos a otro Pideoblog! ¡Bebecillos masturbadores de luz perros! Se han de preguntar, Gil, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué estás haciendo este video? Resulta ser que recibí esta pregunta de uno de mis asesorados. Dale play, ¡pum! Ahí está la pregunta. Me pregunta, voy a omitir el nombre, voy a omitir el nombre, pero me hace esta pregunta diciéndome, Gil, ¿qué acaso la masturbación, o como lo conocen en otros países, jalarte el ganso, afecta el desarrollo muscular? La respuesta es sencilla, perros. ¡Claro que no! Se te pone bien mamado el pincho antebrazo. Nomás una cosa, no olvides también jalarte el ganso con el otro lado, para que se emparejen los brazos, y entonces puedas andar por la calle y te dan los pinchos antebrazos mamalones y te digan, ¡a la madre ese pincho a todos los días, ese 2, 3 muñecazos! Ya, bebés, hablando del tema serio, dejémonos de pendejadas. Si hemos dicho que nada está por encima de tu vida social activa, es decir, de que puedas salir con tus amigos a comer, a tomar y tal, mucho menos tu vida sexual, mucho menos que eso. ¿Te quieres ir a hacer 2, 3 muñequedos? ¡Atórale, machín! Que chengue su madre si hay musculatura o no, eso es lo de menos, hombre. ¿Tú te has preguntado alguna vez de dónde llegan todas las personas cuando vas caminando por la calle? O sea, tanto cabrón. Ahí puedes decir, ahí cogieron, ahí cogieron, ahí cogieron, ahí echaron un palote porque la persona está un poquito más gordita. Este, aquí también, aquí también. Todos los que estamos en este mundo venimos de una puta relación sexual. Dejémonos de pendejadas. Olvídense que si la masturbación afecta, que si la testosterona, que si esto, que si lo otro. ¡Vivan, cabrones! Se trata de vivir. ¡Reproduzcanse, cabrones! Un video rápido pero conciso. ¡Les putas amo! ¡Bum! ¿Y tú? ¿Eres del montón o eres un campeón? Gil Garza, para cuerpos de campeones. Like, oye. ¡Ay, qué está pasando, qué está pasando! ¡Ah, ah!